Amigos de la Mechita Espero que todos se encuentren muy bien Porque yo no ¿Y ustedes saben por qué? Por todo lo que ha pasado ¿Cierto? Pero bueno, los saludos a su amigo Jairo Larte En este su canal Con toda la información, comentarios y análisis De nuestro equipo amado de la América de Cali Los que no son suscriptores todavía No van a poder ganar, así que suscríbanse si quieren ganar Muchos ganadores Aquí los premiamos de verdad Por su fidelidad Por seguirnos, por aguantarnos Se suscriben, activan la campanita En los amigos con sorteo, contestan una preguntita en el chat Y listo, ganaron Recuerden, nos apoyan compartiendo el canal Y siguiendo nuestras redes Ay, 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 ay Se me destempró los dientes Todo lo que ustedes quieran Después de lo que ha pasado Pero bueno, no vengo a hablarles de eso Vengo a hablarles de lo que se viene ¿Sí? De lo que se viene De los jugadores que regresarán a la América Ya De aquellos que vendrán a sumar Para este segundo semestre Porque es que este semestre ya prácticamente Muchachos Está finalizado Pero esto se termina y arranca nuevamente Y rápido ¿Ya? Entonces En América Están trabajando Y creería yo que de Inclusive Perdón Bastante tiempo En el tema De cómo vamos a afrontar O cómo se va a afrontar Este segundo semestre Y bueno Sabemos todos que ya quedamos Feísimos para la foto De hecho no estamos en la foto ya De El tema de los ocho de Liga de Play Y hay que resignarnos Solo Nos queda pensar En lo que se viene Y Lo que se viene Es lo más cercano Que es el partido Ante uno Magdalena La próxima semana Cuando tenemos que levantar La Eliminatoria en Copa de Play Revertirla Remontarla Y pues ustedes ya vieron Que los equipos grandes Hacen ese tipo de cosas Y América Ayer lo vieron Por ejemplo Con el Real Madrid Que cada vez Que está por debajo Saca la casta Y revierte Porque tiene Jugadores con jerarquía Ahora yo no sé Vamos a ver si en América Nos demuestran Que si hay jerarquía Porque hasta ahora no Hasta ahora muy pocos De verdad Hasta ahora puedo decir Que Adrián Ramos Graterol Por ahí cierran Que son los que se salvan Este semestre Ya Pero del resto Ni que decir de los refuerzos No Entonces América Tiene que ir Con jerarquía A revertir eso A demostrar A echarle la camiseta Encima A la Unión Magdalena Y lo digo con respeto Los que jueguen Los que jueguen No sé quiénes irán a jugar Pero de una vez ¿Ok? Pero más allá de eso Y según Ha dicho el propio Profesor Guimaraes Pues él estaba Midiendo con estos partidos Que tan profunda En la frontera En América Si verdaderamente Tiene con qué O no Igual él se montó En una vaca loca Brutal Se los digo Quería ver Qué herramienta Tiene Qué herramienta Tiene en América Qué herramientas Tiene Y Pensar en qué Se puede lograr A mediano plazo ¿Ya? En lo que queda Del año Porque como todos Sabemos muchachos Refuerzos Cero pollito Que eso es Lo más grave de todo ¿Cierto? Sin fichajes No hay Este Realmente Cómo Traer Jugadores Por nuestra sanción Pero Hay varios regresos Que de una otra forma Le van a aportar A este equipo Del primer semestre Porque ellos No participaron De él O tuvieron Muy poca participación Entonces Estos jugadores Vienen a sumar Hay nombres Que yo creo Que De una otra forma Van a ayudar Al equipo A salir adelante ¿Cierto? Y van a aportar Cosas nuevas A lo que ya había Y bueno Vamos a analizarlos Uno a uno Muchachos Primero Arrieta Lateral derecho Ahí sí Titular indiscutible Va a ser Muchachos Se las canto De una vez Con Guimarae Fue campeón Y Es sin discusión El mejor Lateral Que tenemos Gustavo Carvajal Estuvo en la nómina De Guimaraes También En ese campeonato Del 2019 No jugó Pero estaba En la nómina Volante de marca Ustedes saben Que he llamado Muchas veces A la selección Colombia Juvenil Desafortunadamente En América No ha podido Despuntar Y cuando Osorio le estaba Dando De verdad Una oportunidad Él es hijo mío Pues se lesionó Gravemente Viene a sumar Ahí Volante Que puede ser Cinco A lo que ya Se tiene Con Paz Con Pino Y otra Opción Entonces Estuvo por España En préstamo Y regresó A la América John García Jugó algunos partidos Con Osorio Pero ese tema De la maturía Lo sacó Tempraneramente Este semestre Se tiene Mucha esperanza Lo que mostró No es lo mejor Ya Hay que ser sinceros Antes de que Sufriera ese tema Médico O que padeciera Esa 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 patología Pues venía Mostrando una mejoría En su fútbol Y todo hay que decirlo Y ante Escasiones centrales Que tuvimos Pues yo diría Que Claramente Será La pareja De centrales O hará parte De la pareja De centrales Con Marlon Torres Deiner Quiñones Ayayay 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 Será que América Si termina Comprando Deiner Quiñones Bueno Deiner Quiñones Jugó muy poco Lo que jugó Por ahí Es un Golazo Que Todos recordamos Pero Pero de verdad Que No es el mismo Deiner De cuando Llegó Y eso es lo que Siempre ha pasado Con él Los equipos Que no Termina de afianzarse Y con Guimaraes Hay que ver Si no pasa Lo mismo Que con Segura Que asegura Lo tiene borrado Y ya sabemos Por qué Por el tema De nacional Igual Deiner Pues llegará A aportar Hay que decirlo Pero esperemos A ver Cómo vuelva Y ojalá Que por fin Alcance Una consistencia Portilla 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 El mejor Digamos que La mejor Contratación Es lo que mostró Venía siendo De las figuras Del equipo Pero Una lesión Lo ha sacado Por varias semanas Es un jugador Que De ida y vuelta Que da Podría ser Guardando las proporciones El Carrascal Que tuvo Guimaraes En ese equipo Campeón Del 2019 Y bueno Un aporte importante David Lemos Que tuvo Algunos minuticos Pero Terminaron Cuidándolo Nuevamente Porque Departamento Médico Dijo No Mejor Paremos Y esperemos Y bueno Esperemos Que Regrese David Lemos Del Once Caldas Hay que ser Claros Dos lesiones De ligamento Cruzado Anterior Y meniscos En ambas rodillas Es un jugador joven Pero esas lesiones Son complicadas Entonces faltará ver Si puede Recuperar Su nivel Y el último Es Daniel Quiñones Que si América Lo puede escribir Llegaré al equipo Mauricio Romero Mauricio Romero Ha dicho Que el mayor Tiene el visto Bueno Pero que Jurídicamente América Está Llenándose De motivos Para no Caer en un error Yo quiero Leerlo a ustedes Muchachos Estos Se podrían Considerar Como refuerzos Porque ya Estaban Ahí Pero no Jugaron Y Guimarães Contará Con estos Jugadores Y quiero Saber Cuál Es el que Más Los motiva Creen Que con esto América Se va a mejorar O seguiremos Igual A todos Voy a leerlos Sus comentarios Respetuosos Si les ha gustado El video Regalen un like Sin un dislike Compártanlo En sus redes sociales Sigan las nuestras El grupo Y la página De Facebook De la Mechita Pasión de un Pueblo Twitter Arroba La Mechita 11 Y arroba Jairo Lartes Recuérdenlo Tienda Pasión Americana Todo lo que quieran De la América El 311-823-3376 Cumplimiento Calidad Y servicio Llamen ya Cuídense Y hasta Pronto 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 Pronto